hola amigos soy manuel carmana bienvenidos a mi canal carmangames y bueno vamos a hacer el desafío de jackie bridge cosplay en dificultad antiguo vamos por la pelea número 4 la quinta torre y nos dice que tu equipo debe contar con melena y Liu Kang y bueno pues vamos a ir con jackie bridge Liu Kang clásico y melena buenas como puedes poner el tercer personaje a tu elección pues en este caso vamos a ir así y bueno pues a ver si conseguimos pasar a estos personajes un cero clásico de entrada más alta de un azul bueno hacemos especial ataque 1 bueno pues vencemos al primero ahora esta Liu Kang equilibrado fuera así queda taquera especial ataque 1 bueno no fue suficiente para la victoria metemos a a la voraz y bueno pues todo deberíamos de ganar pues ahí está bueno pues continuamos y nos viene una de vampiros y nos dice dos enemigos dos enemigos terrenan vida para recuperar la suya bueno vamos a poner un poquito a al Liu Kang Liu Kang Liu Kang clásico bueno bueno es especial ataque 2 metemos a Jackie los vamos a poner aquí aquí vamos a poner azul azul Especial Atacuna, congelado, y metemos a la voraz, bueno, Especial Atacuna, congelado, y bueno, tenemos otra victoria, bueno, pues damos ahí a continuar, 3.250 moneditas, y bueno, pues vamos a ir con Liu Kang de entrada, y creo que subí antes un punto de nivel, porque ya estaba en el 26, creo que ya estaba en el 25. Bueno, pues especial Atac 2, volvemos a Jackie, volvemos al azul, entra la traicionera, le hacemos el himno así que la congelamos, otra vez en Especial Atacuna, metemos a la voraz, bueno, pues especial Atac 2 de la voraz, y bueno, pues ahí tenemos la victoria. Ahora vamos a cambiar de personajes. Bueno, por séptima pelea vamos a ir con Liu Kang del Círculo de Sombras, con esa Milena Vampiresa, y con Sonya Blade de Copa Combat, vamos con ellos. Bueno, ahí está que tenemos ataqueada de entrada, es lo bueno que tiene este Liu Kang que deja atontado al inicio de la partida. Bueno, vamos a hacer especial Atac 2, ahora vamos a meter a Sonya, y tenemos a Triwag, Fyrax. Bueno, la especie de Atac 2 de Sonya, metemos a Triwag y a almuerzo temprano, ahí está. Y bueno, pues ahí tenemos otra victoria. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues pelea número 8. Tenemos a Subcero Clásico, Cassie Cage, Agente Secreto y a ese Scorpion Clásico. Vamos con ellos. Vamos con ellos. Bueno, así empezamos a hundarlos un poquito. Bueno, pues especial Atac 2. Metemos a Sonya. Ahí contra su hija. Bueno, pues especial Atac 2, ahí encanto. Bueno. Bueno, pues metemos a... Ir en las Vampires a la Vampy. Al almuerzo temprano. Y victoria conseguida. Así por la Febis. Bueno, pues vamos a darle a continuar. Vamos a ir por la... Bueno, 3500 monedas. Hay que cambiar de personaje creo. Bueno. Ya no, también nos queda... Nos queda una. Bueno, pues vamos a por esa Tania... Traicionera. Bueno. Bueno. Hacemos a la muerte. Hacemos especial Atac 2. Metemos a Sonya. Y duro de Sonya es la copa con voz contra la clásica. Bueno. Pues especial Atac 2. Vamos a meter a la Vampy. Bueno. Pues hay muerte temprano. Metemos a Lincan. Hacemos el especial Atac 1. Y suficiente para ganar. Bueno. Ahora sí que cambiar de personajes. Bueno. Pues décima pelea en la que hay disminución. Y nos dicen que el poder se genera de forma más lenta. Vamos a ver. Vamos a llevar a Liu Kang, dios del fuego. Y a esa Milena Perforante. Y bueno. Pues el tercero a elegir. Hermak Faraón. Y vamos a por ellos. Vamos con Liu Kang. Bueno. Pues un... Ah no. Este es un Kenshi. Pensaba que era un Liu Kang. Ya tengo. 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 Se emocionó. Ese Kenshi poseído. Se emocionó. Marca de la muerte. Ahí entra Atakeda. Bueno. Me voy a hacer el 2. Pero me ganó el por la mano. Ahora sí hacemos el 2. Bueno. Pues arma Faraón. Bueno. Especial Atac 2 del Faraón. Tenemos a Milena. Especial Atac 2 de Milena. Que no sirvió para ganar. Pero bueno. Con ese último golpe. Ganamos esa pelea. Bueno. Pues vamos a continuar. Pelé número 11. Liu Kang. Puños Llameantes. Sonia de Guerra Fría. Y Scorpion Hanzo Hasashi. Vamos con nuestro Liu Kang. Duelo de Liu Kang. El. Dios del Fuego. Contra el Puños Llameantes. El. 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 Más. Bueno. Es marca de la muerte. Bueno. Opicia Atac 2. Pelé número. A Milena. Bueno, pues Especial Attack 2 de Milena Vamos a matar al faraón Bueno, pues Especial Attack 2 del faraón Y ahí, bueno, pues otra victoria Subiendo Esta torre para llegar a A completar el desafío en dificultad antiguo Conseguir unas cuantas almas Y bueno, pues 3.750 moneditas Y seguimos Sonia Copa Combat De entrada Bueno, ahí estamos con el Lucan Dios del Fuego Bueno, Especial Attack 2 Milena Perforante Fuera Sonia Tenemos Asperbio en clásico Bueno, pues Especial Attack 2 Y la mandamos fuera Bueno, pues ahí está Victoria conseguida Bueno, pues vamos a continuar Y a cambiar de personaje Bueno, pues pelea número 13 Vamos a ir con Casi que dicha agente secreto Milena Clásica Y Liu Campuño Llamé antes Tenemos dentro De nuestra hermana gemela Malvada Y bueno, pues vamos a por ella Bueno, pues fuera Ahí tenemos a Tribal Sector Vale, si cambiamos Vale, le voy a matar 2 A ver si es suficiente Pues claro que sí Bueno Bueno, pues vamos ahí a continuar Y bueno, vamos por la pelea Número 14 Tribor Zyrax De entrada Bueno, jugueto jaula De fuerza de asalto Especial Attack 2 Fuera Y bueno Sonia nos saca A casi Pero entra Milena Milena clásica Bueno, pues Especial Attack Ahí está La victoria conseguida Bueno, pues vamos a continuar Cuatro mil moneditas Y aquí hay una de enfurecido Y nos dice Que los enemigos Los enemigos recuperan poder Más rápidamente Bueno, vamos a empezar Con Con Milena Bien, fuera una Ahí está la segunda Fuera Nos queda Sonia clásica Hacemos Especial Attack 2 Y fuera Bueno Pues aunque Han estado en la infuración No les ha servido De nada De nada 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 Continuamos Y ahora vamos a empezar A hacer Recargas A saco Pedea 16 Vamos a ir con A ver Vamos a meter A Kassin A Kassin Y vamos a luchar Contra nuestra hermana Gemela Malvada Y bueno Pues ya hemos pasado Al ecuador De la torre Ya nos queda Menos de la mitad Bueno Pues especial Attack 2 Vamos a meter a Milena Se menciona Ya queda Hacemos especial Attack 2 Y bueno Pues pelea Conseguida Ganada Vamos a continuar Y bueno Por la entrada Tenemos A Johnny Cage A Juanito Jaula De entrada De Copa Combat Bueno Vamos a especial Attack 2 A ver si podemos meter Bueno Quiero meter a Milena Pero bueno Ahí La metieron a Yukank Que también está muy bien Bueno Pues especial Attack 2 De Yukank Ahora sí Metemos a la Milena Hacemos especial Attack 1 A ver si sale Hombre Claro que sí Ahí está Ahí está Victoria conseguida Bueno Bueno pues vamos a continuar 4.250 monedas Y bueno Pues 18 Era el número 18 Seguimos con Kashi Seguimos con Kashi Y bueno Y bueno Y tenemos Ahora Kobu Yotu Bueno, pues después de ataque 2, volvemos a Milenium. Bueno, pues después de ataque 2, y bueno, la pelea ganará, la pelea con enseguida. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a recargar. Bueno, pues vamos con Kashi. A por ese congelado. Este es el puño Shaolin. Bueno, especial ataque 2. Vamos a meter a Liu Kang, con nuestras manos con el malvado. Bueno, pues especial ataque 2. Entonces, metemos a Milenium contra ese borracho, el que pierda los bares. Y bueno, pues ahí está la victoria conseguida. Y vamos ahí a continuar. Y pelea 20, nos dice, contragolpe, 50% de probabilidad de que el daño de especial ataque sea reflejado. Bueno, pues seguimos con Kashi. Ya falta poquito ya para conseguir completar el desafío en dificultad antiguo. Unas cuantas pelitas más. Y conseguido. Bueno, vamos a hacer especial ataque 2. Ahí, se me fue. Bueno, vamos a meter a Milenium contra ese Scorpion Hanzo Hasashi. Bueno, pues especial ataque 2 contra este gran maestro ninja. Bueno, pues ahí está Jack's Bricks. El clásico. Vamos a hacer especial ataque 2. Ahí está, victoria conseguida. Bueno, pues otro pasito más en esta torre. 4.500 monedas. Y de entrada tenemos a Juanito Jaula de fuerza de asalto. Pues vamos a darle caña. Vamos con su hija. Kashi Cage. Kashi Jaula. Y Juanito Jaula. Bueno, pues especial ataque 2. Vamos a meter al puño llame antes. Pues especial ataque 2. Vamos con el puño llame antes. Bueno, entra Fania. Nos expulsa. A Liu Kang. Y bueno, pues especial ataque 2 de Milenium. Y victoria conseguida. Bueno, pues vamos ahí a continuar. Pelea número 22. Hay que hacer recarga. Bueno, pues vamos a por ello. Pelea número 22. Tenemos a Kung Lao. El puño Shaolin. Pues vamos a darle caña. Vamos con Kashi. Bueno, pues especial ataque 2. Vamos a meter al puño llame antes. Contra ese es un cerro de guerra fría. Bueno, pues especial ataque 2. Fuera. Ahí entra Borracho. El que cierra los bares. Se enrojan un poquito. La forma especial ataque 2. Y fuera. Otra victoria conseguida. Bueno, pues vamos a darle a continuar Pelea 23 En esta Torre Sonia Blaze Torre La campeonata de esa acción dificultad antiguo Leijaki Briss Cosplay La pelea entre Madre e hija Bueno, pues Especie Attack 2 Sacamos a A Sonia Ahí tenemos a casi jaula Venga, no te quiero saber las venidas De hecho Le di para hacer el Especie Attack 2 Y se quedó a ver las venidas Como le daba Johnny Cage Bueno, pues ahí ya está Pelea ganada Bueno, pues ahí tenemos otra victoria más 4.750 monedas Y bueno, pelea 24 Tenemos de entrada a Cassie Cage De fuerza de asalto Nosotros vamos con Cassie Cage Agente secreta Bueno, va a quedar a muerte Y Especie Attack 2 que le hacemos Afuera Metemos a Liu Puño, puño de me antes Pues Especie Attack 2 Fuera Entra Scorpion Hanzo Hasasin Bueno, pues Especie Attack 2 Bueno, pues Especie Attack 2 Y otro pasito más en esta torre Y bueno, pues ya nos falta poquito para completar el desafío Porque creo que ya vamos a la pelea 25 Vamos a hacer recarga Bueno, aquí Bershaker Si nos dice El daño no bloqueado De ataques básicos Se triplica Vamos a empezar con Con Milena No, con Liu No, vamos a empezar mejor con Con Liu Vamos a ir A por ellos Bueno, pues Especie Attack 2 Vamos a meter a Cassie A por este borracho Que cierra todos los bares Bueno, pues nos queda El puño Shaoli nos queda Tenemos a Milena Hacemos Especie Attack 1 Y suficiente para ganar Bueno, pues ahora las peleas son de Hay que ganarlas a menos de un minuto Y tenemos a un equipo Trae por Zyrax Sector Y Y Smoke Bueno, vamos con Liu Bueno, pues hay que ganar las peleas Rápidamente Bueno, pues Especie Attack 2 de Liu Vamos a meter a Cassie Ah, no, porque es inmune Especie Attack 2 Ahí viene Firax Hace Especie Attack 2 Hombre que te va A finalizar en el poder Bueno, pues Especie Attack 2 Pelea conseguida Y bueno, pues ahora vamos a la pelea 27 Ya estamos ahí en la recta final del desafío Recta final Pelea 27 Tenemos a Scorpion Hanzo Hassassin A Traibor Sector Y a Takeda Shirai Ryu Bueno, pues vamos con Liu Voy a intentar darles caña Que ya estamos a puntito de completar el desafío En dificultad Antigua Y conseguimos unas cuantas almas Bueno, pues Especie Attack 2 Vamos a meter a Cassie Bueno, pues Especie Attack 2 de Cassie Tenemos a Mirena Hacemos Especie Attack 1 Si ya está a punto de caer Este Esta Takeda Que le hacemos otra vez El Especie Attack 1 Y ya con eso Pues sí Ya con eso ya no puedo hacer nada Y bueno, pues vamos a la pelea 28 Continuamos Bueno, pues creo que esta es la última recarga Así que no tenemos que perder Si queremos hacerlo de una Bueno, aunque perdida tendría Otras Casi Cage O sea, otras Milenas Y Liu Kang Bueno, pues pelea 28 Sub-0 de Guerra Fría Y también he visto por ahí a Sonia de Guerra Fría No me he dado cuenta quién era el tercer El tercer personaje Pero no pasa nada porque A ver si lo conseguimos Ah, pues mira, el tercero es Tanya No sé si es la Esa es la Kobuyuzu Bueno, Especie Attack 2 Resiste ahí porque tenía La piel De Ventisca Bueno, pues ahí entra Sonia De Guerra Fría Hacemos Especie Attack 2 De De Kashi Vamos a meter a Milena Bueno, ahí la Kobuyuzu se pone emocionada Pero le hacemos una especie de Attack 2 Y a su casa Bueno, pues ya estamos en la semifinal Pelea 29 Es la más difícil de todo El desafío La 29 Y tenemos pues a Kashi de Fuerza de Asalto A Johnny Cage De Fuerza de Asalto Y a Jax Briggs clásico Vamos con Liu Vamos a intentar darle caña Caña de la buena Bueno Bueno, pues Especie Attack 2 Ahí está Vamos a meter A la hija Para el derecho Contra el padre Especie Attack 2 Y a Jax Briggs Vamos a meter a Milena Bueno Bueno Somos los centros de capacitación Hacemos Especie Attack 2 La gama, hombre Que resiste ahí Como un campeón Se acaba el tiempo Hay que intentar machacarlo Ahí está Casi Cage Bueno Pues última pelea Ya la jefa cosplay Bueno Pues 15.000 moneditas Vamos a esa final Y bueno Pues La pasiva De esta ya aquí Es coleccionista Habilidad exclusiva De jefe En el relevo Jack Briggs cosplay Imita a uno De los 6 ninjas Clásicos Cada uno Le otorga un efecto De combate Exclusivo Y altas bonificaciones Contra ciertos tipos De personajes Inmune al daño Con el tiempo Y a los ataques Inbloqueables Bueno Pues tenemos A Scorpion Tremor Se puede convertir También en Rain En Reptil En Sub-Zero Y en Nermak Y en Nermak Bueno Pues aquí El problema Es que hacemos Ataques imbloqueables Y Casi Cage Tiene ataques Imbloqueables Pero bueno Vamos a ver Cómo lo hacemos Bueno Ataques imbloqueables Tiene Liu Kang Y Casi Cage Vamos a empezar Con Con la Milena Clásica A ver si con eso Ya le conseguimos Quitar vida Bueno Pues nos congeló Así que vamos a cambiar Bueno Pues especia Ataque 2 Bueno Pues mira Con el especia Ataque 2 Le hemos hecho Le hemos hecho Mucha pupita Pupita De la buena Bueno Pues vamos a continuar A ver Aquí nos van a decir Que nos dan primero 100 almas Y luego 54 almas 27 milimitas Por tenerla Esa ya aquí En fusión X Y bueno Vamos a ver Me van a decir Que somos los mejores Que tenemos Que somos muy guays Y que ya Hemos conseguido Hacer esto Así que ya Nos podemos ir a dormir Bueno Pues a ver Que pone aquí Bueno Pues ya está El desafío Está completado Así que amigos Aquí vamos a despedir El vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Espero que den like Mandar un saludito A todos mis suscriptores No olviden Suscribirse al canal Si no están suscritos Compartan Comenten Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la vista Hasta la vista Familia